Con el abuelo, yo, no sé, un día recorriendo al hospital, me crucé al abuelo, me contó el abuelo que ha sido conocido cada día, empleo principal. Ahí me enteré primero que su nieto había tenido un accidente, estoy hablando hace más de dos meses. Claro, eso fue en octubre del año pasado. Yo no habré estado en noviembre en el hospital. A partir de ahí tomamos contacto con la familia y siempre muy en contacto permanente con el abuelo, más que con la mamá. Fuimos con Nati a verlo a Darío, que estaba en terapia intensiva en el hospital, y bueno, y nos pusimos a total disposición. De hecho, yo he hablado con la madre y con Flavia que lo que necesiten nosotros vamos a estar. En aquel momento, me había planteado el abuelo de las balbas, que no traernos la receta, nos puso en contacto con Eduardo Rodríguez, y la señora de él trabaja en el hospital del Sommer, en el área donde se hacen este tipo de prótesis. Y por lo que me dijeron, creo que ahora le van a ir a promarchar las medidas de todo. En cuanto a la silla, lo que yo le había planteado a Flavia era que si no concedía que la obra social se la compre, que nosotros se la vamos a comprar. O sea, por ese lado estaban cubiertos. Pero hoy lo que no estamos abocados, que es el mayor problema que tiene Darío, porque el tema de las prótesis o el tema de la silla es algo que está resuelto, o por el lado nuestro, o por el lado solidario, la verdad que Rodríguez es un solidario. Nos estamos ocupando mucho de la vivienda, porque Darío va a tener que tener una internación domiciliaria, ¿no? Por estar en el hospital toda su vida. Y de hecho se está proyectando que para el mes de mayo ya esté en la casa, ¿no? Porque bueno, si bien hoy puede estar en la zona de terapia y en la zona de, o en la zona de internación de pediatría, ya a partir del mes de mayo empieza todo lo que tiene que ver con las enfermedades de ira, ¿no? De las enfermedades agudas, de respiratorias, y todo eso no es bueno para el que esté internado porque puede sufrir algún tipo de infección, algún tipo de contagio. Entonces, bueno, yo estuve con Flavia hace 10 días más o menos en la casa, viendo la posibilidad de que le hagamos, le construyamos una vivienda, que es lo que nosotros ya lo habíamos comprometido con el abuelo, de hecho, por donación de muchos de nuestros funcionarios, el encargado de conseguir eso, Eduardo Rodríguez, que ya tuvo contacto con el abuelo, que hicimos al listado de los materiales que necesitaban, se consiguieron bastantes materiales y ya está en condiciones de comenzar la obra. Hoy a la mañana me comuniqué con la mamá de Darío y, bueno, le dije, mañana voy a ir ya a marcar, ya tengo un terreno que hay de la madre, al lado de donde está viviendo hoy, de la casa del papá, y bueno, en ese terreno se le va a hacer la casita, ¿no? Para que pueda estar él, por supuesto, en su piecita y que pueda ir con su familia. O sea que es un tema que está resuelto del lado municipal. Me consultó porque hubo algunos pedidos solidarios, como que hacían campaña, y del municipio por ahí no se dijo nada, pero bueno. No, a ver, nosotros nos estamos sacando fotos con cada gente que asistimos y es la realidad. A ver, pero yo a Darío lo fui a ver, pero nosotros no hacemos política por la ayuda de que nosotros ponemos la gente. Es la realidad. Pero este tema, antes de que salga público, y aparte está bueno que salga público, pero también nosotros no vamos a poder resolver todos los problemas. Las familias necesitan mucha convención, hasta que de una oración, digamos, que el pueblo de Rodríguez dé una oración, ore, rece, para que el niño esté bien, porque también hay que creer en eso, y es bueno que la gente tome contacto a todo lo que pueda necesitar la familia, ¿no? De hecho, mi compromiso es que nosotros le vamos a la casa. Y esto ya hace un mes que se está trabajando. Entonces, ¿no sería una habitación? ¿Sería la casa completa? No, porque en un principio se iba a hacer la habitación pegada a la casa del abuelo. Pero bueno, se decidió con la mamá, para que ella tenga más independencia, que se haga en el terreno al lado, que es de la madre de ella, ¿no? Entonces, vamos a hacer una cocina con una habitación, no va a ser tampoco. Pero bueno, eso le va a permitir a ella, a la familia del nene, que lo importante en esto que es el nene, que el nene tenga todas sus comodidades para una intervención domiciliaria. Pero bueno, una solución habitacional, ustedes saben que el edificio nos propuesta y que nos construyeron una vivienda es bastante poderoso. Bueno, yo ahí lo agarré a Luca, que, bueno, a mi hermano, que toda la vida se llevó a la familia, va a estar acá con la construcción de la casa. Así que no, que no le trate que vuelva a agarrar la cuchara y empezar a edificarlo. Pero bueno, esto es un fin solidario. Lo que lo vamos a estar haciendo y muchos de nosotros vamos a estar colaborando, ¿no? La idea es que el nene tiene su vivienda rápidamente. Es un caso que golpea a todos. A ver, yo tuve la oportunidad de verlo en la terapia y de verdad es imposible no conmocionarse porque uno ve que puede ser el hijo de uno. Y eso creo que es lo que nos moviliza todo y la historia, ¿no? Porque es un nene que estaba muy bien y que un accidente un día con otro, a una familia, le cambia las prioridades, ¿no? Porque vos tenés tu vida, tu ritmo y de golpe te encontrás con que las prioridades de tu vida pasan a ser otro. Por suerte, y por lo que hablé con Flavia, bueno, hoy está muy aferrada la fe y y creo que eso le va a ser bien. Si hay algo que pueden hacer los vecinos de Rodríguez, creo que es orar y rezar porque, bueno, Rodríguez Dominguez vaya teniendo día a día una mejoría. Y nosotros del municipio lo vamos a estar asistiendo. Bueno, pero en el mismo caso explica el incendio de oro, ¿no? Sí, sí. Nosotros tuvimos asistencia a la familia, a la familia y al marido, pero lo que vos decías, con eso no es que vamos y nos sacamos las fotos para estar mostrando lo que va a ser, no es que la responsabilidad del municipio. El incendio del viernes fue el pasado, ¿no? La semana pasada, no reconoció, fue el viernes. Se incendió toda la casa completa. Claro, y perdió toda esa posibilidad. Bueno, el desarrollo de casos se estuvo conteniendo, se presentaron algunas cosas que necesitaban, obviamente necesitan muchas más cosas porque perdieron todo. Pero se está haciendo esa asistencia dentro del municipio. Siempre se hizo. A ver, de hecho, cada incendio que hubo, lo primero que llegase, es el equipo de salud social permanente, permanente. De hecho, la gente sabe que pueden venir acá y volver a la contención.